Bueno, pues ahora creo que está. Voy a vapear un poco. ¿Tú sabes lo que es vapear? ¿Así es? Vape. Sí. Estoy dejando de fumar. ¿Con eso? Pero sabe... Lo que tengo yo sabe de vainilla. No me mola ni nada. ¿Traéis sabor a tabaco o qué? Ya, es que no pica. Entonces... Yo tomo al día 0,2 mililitros. Por ahí. 0,6. Hoy nos vamos a ver el segundo partido de temporada para este equipo. 6,6. En el primero recuerdo se fueron de vacío. A ver si hoy tienen más suerte, ¿no? Sí, porque otra derrota hoy supondría comenzar la temporada de la peor forma posible. Mililitros, ¿no? Sí, mililitros. Sí, mililitros. Sí, mililitros. Sí, mililitros. Miligramos de nicotina, pero en 10 mililitros. ¡Vaya cañón! ¡No! ¡Qué saldicia la ocasión! ¡Es que parece que le da sin ganas! Eso. Eso. Y el tabaco es 0,8, ¿no? Cada cigarro, pero... O sea, que si fumas un paquete... 20 miligramos. O sea, sí, miligramos. Entonces yo tengo... Muy bien situado como mandan los cánones para leer ese balón aéreo. Se interpone y presiona el balón. 0,2. Entra en zona de peligro. Y el balón cambia de mano. No, no, no. 0,4. Bueno, no, 0,4. Se ha puesto fácil para cortar la jugada. ¡Qué chutazo! Al final ha fallado. O sea, en lo que me entra... Sí, tengo un plazo, tengo un plazo. En lo que me entra a mí en el vapeador este... Cae 1,6. Y lo dejo siempre a 0,8. Y durado, tío. Bueno, bueno, estoy todo el día comiendo tú. No importa lo que quieres, pero ya te vea. Este jugador tiene una definición mortal. Ya pueden andarse con ojo los defensas. Pero vamos, que eso rasca más cuanto más miligramos tiene. Recuperan la posesión en el centro del campo. Retrasa el esférico al guardameta. Parece que está esfumando más. David. Bueno, yo creo que es un movimiento para dejar el formato. Luego, al pequeño... Yo no le he regalado la media y ya. Yo también le he dejado la jugada. Yo te loco del culo le digo. Total. Estoy estudiando y me parece que es más fácil dejarlo con esto que... Que apeles. Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad. Yo es que ya te digo. No me hace gracia... Porque le hice la de la formación. Y hay que cargarlo mogollón. Está bastante a menudo y yo lo cargué una vez. Y todavía no duro. Y hace dos. Pero con el viejo que he visto qué reflejos tiene este portero ese disparo. Este jugador no suele fallar esos disparos a pesar de la gran distancia. Seguro que vuelve a intentarlo. El sabor es tener en esa vainilla. De cabeza. Parada fácil para el portero. He venido por internet, sabores. 8 mil. Los frutas de... Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival. De tabaco. De rubio. Jorge. No me habla, tío. Es la jugueta. Bueno, el caso es el que pone que hay de tabaco rubio, de tabaco negro, de todo eso. Y este le dijo mejor que no se quedaba con esa vainilla. Podría... Con esa vainilla. Parada fácil para el cáncer, Vero. La toca atrás para el portero. Sí, ¿no? Las pelotas se han marchado por línea de fondo, córner. El que tengo yo son de 10 mil. 10 mil. La engancha con la cabeza. Las palabras reciben tantos a la sanz como dos mil. Y eso no siempre es justo. Creo que llevo una semana ya con este y me queda la mitad. No, 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 no. No, no, no. Qué día comiendo. Vamos. Qué bien le pegó. Sí, señor. Bien, bien. El asier, como no suma, pues eso. Allá vamos. Allá vamos. 1-0 de momento. Vamos. Pues ahí, de 24 miligramos. De 12. Bueno, pues hay gente que ya se pone en cero y con eso, pues parece que lo dejas a la sanz. Vamos, que te pones en el de cero y... Lo que hay que conseguir es, como te diría yo, a ver, quitar el mono de la nicotina. Es decir, luego el hábito de meterse a una loca y darle caladas, pues eso sería más fácil quitarlo que tener el mono eso por la nicotina. A mí me ves lo que me está fallando es eso, que todavía tengo mono de nicotina. El otro día, mira, yo voy a fumar un cigarro, ¿en qué tiempo? Una semana. Había un amigo de un cigarro y me lo tiene a ver. Me tiene un mareo, pero cuando quieras ponme un marido. Ahí se hace calor esférica. Un mareazo de... Un cigarro es un porro. ¿Puedes entrar desde la mata? No sabía muy bien. Es que no sé cuántas baladas darle, ¿no? No sé cuántas baladas darle. Me duele la cabeza, tío. Sí, me duele mucho estar. ¿El qué? Queda suelto. ¿El qué? Psicológico. Ah, sí. Pero, no me metes claro. Busca el desmarque. Antonio, tres minutos de tiempo añadido. Sí, tres, Manolo, parece que lo estabas adivinando. Tres como los tres mosqueteros. Pero bueno, ya te digo, yo... Sí, 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 hay distancia de su fuente línea, que lo ha visto muy claro. Está apostando, ¿eh? No sabía que se pasaba con él. Bueno, hay otros que están en 40 y lo dejan de 50, ¿no? Porque yo en estas ocasiones no me la jugaría, que es normal que no se da. Tengo 12 años de crío, se ha ido a la semana y garta y mierda de estar jugando. Se han dejado de 50. La jugada muere de nada más nacer. El balón, blandito, llega hasta las manos del... Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Bueno, 1-0 y no estoy haciendo ni caso al partido. Posición muy igualada en esta primera mitad. Mira qué porcentaje. El dato lo dice todo, Paco. Sí, Manolo, creo que la consigna en los dos vestuarios... ¿Tú, por ejemplo, cuánto rato mantienes pulsado el puto botón este? Seguir así e intentar marcar antes que el rival. Vale, porque un día le di tanto que me traiga una de humo o de vapor, lo que sea esto, que casi me muero. Ah, vale. ¿Cómo que son más? Ah, ¿tú fumas o qué, Jorge? Pues yo ya me he comprado eso para dejar de fumar también. Así que... Y no va mal, ¿eh? Que no vale para nada. Lo que no vale para nada es fumar, que te jode vivo. Esto jode también, pero no tiene alquitrán, por lo menos. Sí, sí, lo quitaré. Si he bajado de siete cigarros, con esto a dos o uno. Sale la media. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Esto jode, pero de todo ya lo voy a dejar. El Ford mete la pión y se lleva el balón. No son chicles. No son chicles. Pero lo tengo que fumar. Pero dejan fumar en el trabajo esto, lincha, ¿no? Porque él se quejan, pues. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Qué bien. Qué gran ocasión. Que alguno iba a por el chumbo, si huele a vainilla. En línea levanta el balón y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Kelly. Eso sí, no te seca mucho la boca. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ojito. ¿Qué podría ser peligroso? Suelo acabar su jugada con un tiro a puerta. Sí, sí. La marihuana ahí, tío. El parejero pita fuera de juego por indicación de la asistente. De ron, de chocolate. Ha sido flanísimo, Manolo. La jugada queda anulada. El portero atrapa con seguridad. Y se ha puesto de moda ahora esto. Ya verás, luego el de Cigarro, porque joderían a las tabacaleras. Pero cuídate que en el futuro no vaya todo el mundo con eso. Que no lo quita. El jugador mira al árbitro inquisitivamente. Y este concede falta. No lo dejando de vender que el tabaco, porque ganan las tabacaleras millonadas. Y al gobierno le interesan. Y al gobierno le interesan, claro. Y hizo centrar, pero la defensa termina haciéndose con la posesión. Pero al gobierno le interesa, claro. Vamos. El jugador tiene muchos millones, pero lo alcance que... Penalti. Yo creo que a los jugadores les interesa que haya gente enferma, tío. Es una mal, pero medicamentos. Son tantas cosas. Sí, sí. Toma. Paradón. Hay porteros que imponen mucho respeto en los penaltis. Y este ha conseguido poner nervioso el lanzador. A ver. Porque si prohíben, o sea, si prohíben los porros, que prohíben el tabaco. ¡Eh! ¡Fenalti! ¡Fenalti! ¿Qué dices? Los penaltis seguidos, Jorge. Pero seguidos, eh. No parece que haya muchas dudas. A ver. Tú, si lo paro... Épico. Sí, ¿no? Toma. ¡Jajajaja! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, así! El jugador se iba en solitario Pero acabaron perdiendo el cuero Arriba, arriba, arriba Ah, sí Oye, oye Chos piñones, ¿no? Joder No, no, no Otro Pues eso, yo el movimiento bien Yo la penteé como estaba con normal Pero Y es más, tengo aquí un paquete Que me compró mi madre Lo veo y me da Igual alguno A la semana igual Para que salga demasiado Y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el rebate Toca ya Mañana en el curro sí que lo va a pasar bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que pase Que buen disparo El disparo a Paco con un nuevo inofensivo Se le escurrió un poquito el pie Y el contacto con el balón Pues no fue bueno Nos muestran los datos relativos a los pilos de los dos equipos Que se le escurrió un poco de tiempo Se va Como se le acercó a la semana Si así Tendrían que pagar Menos a los que se van a llevar Pero no se van a tener que hacer nada Estaba en posición Antierra de la mentaria Tenemos otros ahí Justito me parece Ruiz Gracias.